Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Queen Aby Tips. Mi nombre es Abigail, para las personas que aún no me conozcan o que sean nuevas por este canal, bienvenidos y muchísimo gusto. Bueno, pues en el video de hoy, como ya lo pudieron leer en el título, les traigo algunos tips, especialmente para esas mamás primerizas. Yo tengo 3 años ya organizándome de esta manera, haciendo lo mismo. Obviamente fui aprendiendo durante estos 3 años, poco a poquito, a que, bueno, tal vez sí hago esto de esta manera, yo ahorré tiempo para hacer más cosas en el día. Sí ha habido algunas personas que me han preguntado, Abby, ¿cómo le haces? Para tener tiempo para estar con los niños, tareas, comida, la casa, la ropa, y aparte tener tiempo para ir al gym. Y la verdad es que no es nada fácil. Nosotras las mamás o cualquier persona que esté a cargo de niños, tenemos que estirar el día para que nos alcance el tiempo de hacer todo lo que queremos o debemos de hacer, ¿no? Y este video es específicamente dedicado a esas mamitas que quieren saber cómo organizarse con los niños, y la escuela, y tareas, etc. Así que, ¡comencemos! Bueno, una de las primeras cosas que yo hago siempre, los domingos especialmente, antes de irme a dormir, es activar mis alarmas en el teléfono. Como pueden ver en la pantalla, tengo alarmas para todo, para alistarme, para alistar a Gabriel, para saber exactamente a qué hora es que tenemos que estar ya desayunando, y también a qué hora es que nos tenemos que estar yendo a la escuela. De esta manera, ayudo a organizar perfectamente nuestra mañana, y para que tengamos tiempo de hacerlo todo sin andar a las carreras. Y también esto nos ayuda a que Gabriel siempre esté a tiempo en la escuela. Y por supuesto que Gabriel también tiene su alarma en su cuarto, la cual tiene que prender todas las noches. Él también tiene su rutina cuando suena su alarma. Ahora él ya se puede vestir solo y hacer todo solo, así que perfecto. La alarma básicamente es nada más para despertarlo. Otra de las cosas más importantes, yo creo, de esta lista, que hago todos los domingos en la noche. Número uno, reviso en mi aplicación el teléfono, cómo es que va a estar el clima durante toda la semana que está por venir. Una vez que yo ya vi cómo va a estar el clima, voy al cuarto de Gabriel y ahí tengo esta raca. Aquí yo tengo todos los días de la semana, pegados con notitas, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues que esta va a ser la muda de ropa que él va a usar el lunes. Es esta playera, pantalón, y aquí mismo en el gancho le dejo sus calcetines listos. Esta va a ser su muda para el martes, camisa, short y calcetines. Esta va a ser su muda para el miércoles, camisa blanca, short negro y calcetines. El jueves se va a poner esta camisa, este pantalón y ahí también arriba del pantalón están sus calcetines. Y esta es su camisa para el viernes. Tienen que llevar una camisa morada con el nombre de la escuela, short y calcetines. Y hasta la esquina tiene tres chamarras diferentes, nada más por si amanece nublado y se tiene que poner un suéter. Bueno, pues aquí están estas tres chamarras. Otra de las cosas que yo siento que me han ayudado muchísimo, no nada más para yo saber qué onda, qué está pasando, sino también para ayudarlo a él. En un espacio en su cuarto le pegué los días de la semana desde el kinder, así es como también se los pueden aprender más rápido. Y en la esquina de cada día le pegué unas notitas los días que él tiene actividades en la escuela. Por ejemplo, el martes dice PE, esto significa que tiene educación física. Los miércoles es un día corto, salen a la una y media. Los jueves educación física nuevamente. Esos dos días son los que les puse outfit con shorts. Viernes toca librería, tiene que regresar los libros que les dan, tiene que llevar la camisa morada y son los exámenes de lectura y escritura. Ok, ahora, otra cosa que a nosotros nos ha ayudado muchísimo a organizarnos y a ahorrar un poquito de tiempo, si es que se pudiese decir así, En la escuela de mi niño nos mandan cada mes el sketcho de la cafetería. Lo que Gabriel y yo hacemos es que nos ponemos en la cocina y él decide qué días va a comer en la cafetería. Obviamente escoge los días que hay comida que a él le gusta y los días que no los tacha. Este no tiene nada aún porque apenas me lo trajo ayer, pero aquí les voy a dejar una foto del mes pasado para que ustedes tengan una idea. Está todo rayoneado, pero es que él es el que hace eso y lo dejo que lo haga como quiera. Y bueno, eso me ayuda a mí a yo saber qué días le tengo que poner su lonche, entonces me apuro más, obviamente, y qué días como que puedo tomar mi cafecito a gusto porque ya sé que él va a almorzar en la escuela. Otra cosa que a mí me ayuda muchísimo a organizarme perfecto con referente a la escuela y no perderme ningún evento o asamblea que haya, eso es muy importante para mí, es poner atención en el paquete que te dan cuando los niños entran a clases o cuando tú los vas a inscribir te dan un paquete, bueno, pues revisa el paquete porque ahí te ponen el calendario escolar, te dicen todas las actividades que van a tener los niños. Y bueno, obviamente como no voy a andar sacando esto todos los días, simplemente tomo los datos más importantes y todo, tanto cosas de la escuela, cosas que tengo que hacer, fechas importantes, todo lo anoto en un pizarrón de la cocina. Esta foto es de como hace 8 días, pero sí, siempre que tengo fechas importantes y sobre todo que tengo que apartar los días del mes, pues lo anoto ahí y es inevitable que no lo vea yo. Y bueno, el último tip, pero no menos importante, es que siempre de lunes a jueves duermas a tus niños a la misma hora. En el caso de Gabriel, a las 8, él ya tiene que tener pijama lista, dientes cepillados y a la camita a dormir. Esto les va a ayudar a ellos a crear una rutina, a dormir las horas que tienen que hacer y a que al despertar, despierten tranquilos, sin sueño, te evitan los derrinches, te evitan los no quiero ir a la escuela, estoy cansado, no me quiero cambiar. Al menos a mí con Gabriel jamás me ha pasado esto, que me haga un derrinche en las mañanas o que me diga no quiero ir a la escuela. Yo creo que porque, les repito, siempre me organicé de esta manera. Y bueno mamás, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Déjenme aquí abajo en los comentarios qué les ha parecido este video y si ustedes también hacen alguna de estas cosas en su rutina diaria. También si tienen algún otro tip que quieran compartir conmigo o con las mamás que nos están viendo, déjenlo en los comentarios para que entre todas nos demos tips. Creo que de esto se trata este video, ayudarnos unas con otras. Les van un besote, un abrazo bien fuerte y les recuerdo que yo los espero aquí mismo bien prontito en un próximo video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!